En Puebla, personal de la Procuraduría General de la República, PGR, incautó más de 5.000 piezas de calzado deportivo falsificados y aseguró 22 locales en los que aparentemente eran comercializados dichos tenis apócrifos. El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla otorgó la orden de cateo, que fue ejecutada en los inmuebles ubicados en las colonias La Loma y Nueva Aurora Popular. El mandato judicial fue ejecutado por personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, el agente del Ministerio Público de la Federación y policías federales ministeriales que revisaron la legalidad y autenticidad de los tenis. Los objetos y los locales fueron puestos a disposición de la Autoridad Federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la Ley Federal del Derecho de Autor. Aseguran 30.000 zapatos pirata, en Huehuetoca, Estado de México. El pasado 10 de julio elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, aseguraron 30.000 zapatos pirata, dentro de dos inmuebles en Huehuetoca, Estado de México. La institución informó mediante un comunicado que además se detuvo a una persona vinculada a los hechos. Detalló que elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, S.E.I.D.F., aseguraron 31.800 piezas de zapatos plásticos con aparente diseño de reconocida marca. Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, UEID de API, encabezado por el Ministerio Público de la Federación y con apoyo de la Policía Federal Ministerial, participó en el operativo, luego de una orden otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Esahualcóyotel. Los objetos, la persona y los inmuebles quedaron a disposición de la Autoridad Federal para que se determine su situación jurídica por el delito de violación a la Ley Federal del Derecho de Autor. PGR Catea a locales que vendían aplicaciones pirata, en tres ciudades con información de Notimex K.